¡Suscríbete al canal! Como digo, muchos me preguntáis, ¿siguen siendo válidas? ¿Siguen funcionando? Pues parece que sí, parece que siguen siendo, digamos, imparables. Ya sea con el ejército de 3 golems o en su defecto con un golem y 4 sanadoras, las brujas ahora mismo es que están arrasando todos los ayuntamientos. Yo es cierto que lo que sí he notado un poco es en erfeo. Lógicamente algo se tenía que notar y bueno, pues si hace tiempo, pues digamos que, no sé, casi 10 de cada 10 ataques eran pleno, ahora, o 9 de cada 10 para concederle un poquito el beneficio de la duda a alguna base, ahora prácticamente 8 de cada 10 ataques son pleno. ¿Que habrá disminuido un porcentaje mínimo la eficacia? Sí, sí es cierto, porque yo sí lo he notado. Ahora, pues el último ataque que he hecho ha sido con dragones en Ayuntamiento 9, porque las brujas con el nerfeo, bueno, no me convence tanto. Pero, a pesar de que no me convenzas, aunque no me convenzcan, perdón, las brujas, tenemos esta guerra en la que os estoy mostrando, una guerra de la Superliga Americana, Liga Competitiva, estamos aquí, Immortal Top, que somos la familia de Immortals, más todos los chicos de Zoloco, y nos estamos enfrentando a Alianza Chile. Y, bueno, pues, de momento la guerra está todavía muy abierta, pero nos han cerrado todos, no miento, todos no, todos menos uno, todos los ayuntamientos 9 menos uno con brujas. Y, pues, esto es lo que quería traeros hoy. Aquí lo tenéis. Este ataque con sanadoras, en este caso, fijaos, en lugar de llevar tres golems para tanquear, llevamos solo uno central, mientras que las sanadoras van reponiendo su salud por los laterales con las sanas, ¿no? Todas las brujas reponiendo la salud con las sanas. Creo que, bueno, es un ataque que no traje hace no mucho, y me ha sorprendido también que no, tampoco son ataques tan buenos para ser ataques con brujas. Sé que los ataques con brujas, me voy a explicar, no requieren mucha técnica. Lógicamente, es soltar las tropas. Pero, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que casi todos los muchachos de Alianza Chile han soltado, bueno, ahora lo veréis, sueltan las rabias al comienzo. Yo creo que eso es un poco malgastar la rabia. Lo suyo es que la rabia, bueno, no todos, algunos de ellos, como en este ataque, la rabia se suelta en el medio con los boleros y la curación se suelta en el medio. Así sí que es mucho más efectivo el ataque. A pesar de esto, a pesar de, como digo, de que los hechizos, algunos de ellos no los han tirado ni siquiera como yo considero que es tirarlos bien, a pesar de esto, nos han hecho pleno a la primera. Y esto es, o sea, está muy, o sea, es muy beneficioso para un clan, que no me salía la expresión. Es muy beneficioso porque luego disponéis de una cantidad de scouts para hacer a las aldeas enemigas enorme. Es decir, si vosotros cerráis a la primera con una eficacia casi del 100% las aldeas de Ayuntamiento 9 enemigas, lo que disponéis pues son de una gran cantidad de ataques de Ayuntamiento 9 para atacar aldeas superiores y sacar dos estrellas, sacar las trampas, sacar el castillo. Es decir, hacer un scout a aldeas de Ayuntamiento 10, 11 o 12. Esto es el ejemplo que os digo. Fijaos, es que ha utilizado la rabia nada más empezar. Yo os diría que jamás empleéis la rabia para que vuestros rompemuros tengan más eficacia. Aquí lo que ha hecho ha sido una mezcla. Es decir, ha utilizado que estaba la reina arquera enemiga por ahí para, bueno, ha utilizado la rabia para sus boleros que los acaba de soltar y luego también ha utilizado la rabia para los rompemuros. Fijaos la suerte de todos modos de que la reina arquera en lugar de irse por el lateral ha entrado por el medio. Pero es que aún así, a pesar de esto, ha sido un paseo. Es que las brujas no ha podido detener a Asbón. Al final pues ahí lo tenéis. Tira un hechizo de suaja y al final que lo ha sobrado de veneno porque es que el ataque ha sido sobrado. Y eso, insisto, que los hechizos, bajo mi parecer, no sé vosotros qué pensaréis, han dejado un poco que desear. Este caso, aquí sí que está mejor tirado, yo creo. Esta es la aldea que subí, que defendió en la final del europeo, no, del mundial, creo. Hace ya, pues, no sé, unos cuantos meses. Defendió muchos ataques, pero con brujas, de nuevo, vuelve a caer. Y esta base sí está bien leída porque en lugar de llevar una curación, lleva otro hechizo más de salto, lo cual pues es beneficioso porque es una base muy compartimentada y se necesitan esos saltos. Aún así, la reina se le desvía, el funnel no es del todo el bueno y la reina se le va por el exterior. Bueno, también aquí, no sé, yo tampoco quiero decir que todos los ataques sean suerte, ¿no? Pero fijaos, la reina al final, que va por fuera, al llegar a la zona de los teslas de arriba, va a ayudar a eliminar todos esos teslas. El sabueso de lava, en vez de irse con la reina, se ha ido con los golems, etcétera, y tampoco ha hecho mucho. A pesar de esto, pues ahí lo tenéis. Las brujas siguen por fuera, siguen haciendo su recorrido natural. Los hechizos de salto, ese hechizo de salto que como digo, muy bien tirado porque era necesario y pues bueno, al final quedan dos teslas, acaban friendo a la reina, que ha hecho también muy buena labor y bueno, pues la cantidad de esqueletillos es todavía muy grande. El sabueso de lava que podía haberle complicado un poco si se hubiera ido al principio, pero sale al final, explota y ya no hay tiempo porque esos esqueletos han acabado por eliminar el último tesla. Así que, otro 100% de chani, en este caso, con una variante en los hechizos. Pero por lo demás, los ataques son como lo veis. Otra combinación, en este caso, con sanadoras. Una base muy abierta, a base que subía hace ya mucho tiempo este diseño. La verdad es que tampoco las bases que os estamos poniendo son bases muy actualizadas. Yo creo que las bases dejan bastante que desear, pero a pesar de esto, pues bueno, aquí lo tenéis de nuevo. Hechizo de rabia, un poco prematuro porque se le han salido todas las tropas. Entran los boleros, los cuales están bien curados ahí en el centro. Pero las sanadoras, muy bien también en este caso porque han conseguido reponer la salud de las brujas que habían muerto, bueno, que casi mueren con una bomba y el sabueso hace que se desvíe todo. Bueno, suelta los dos hechizos de veneno mientras las brujas avanzan por debajo y por la parte superior, pues la reina que se había desviado con unas brujitas y una sanadora reponiendo la salud. Fijaos, ha utilizado un hechizo de salto para unos esqueletos y es que le ha salido bien también. Los esqueletos acaban por eliminar esa torre de magos, quedan las brujas todavía por fuera, reina arquera con la habilidad y otro pleno. Repito que uno puede pensar que alguien ha tenido suerte atacando una vez. Bueno, pues puedes tener suerte atacando dos bases, pero cuando nos cierran todas las bases de Ayuntamiento 9 con brujas, bueno, perdón, menos una, no es que sea suerte, es que han sabido atacarlas muy bien con brujas y que las brujas están muy fuertes. O sea que no creo que sea ataques de suerte, sino que las brujas, no sé, vamos, yo creo que siguen imparables. O sea, es que es una tropa que en Ayuntamiento 9 es que revienta, es que revienta demasiado. A mí, como digo, pues yo que sé, últimamente ya no juego tanto con Ayuntamiento 9, pero fijaos aquí, es que ha soltado el hechizo de rabia nada más comenzar. Yo soltaría ahora el hechizo de rabia cuando llegues al medio, que es lo más recomendable, ¿no? El hechizo de curación para cuando también lleguen un poco, avancen un poquito más en el interior y el segundo hechizo de salto aquí, que también está bien tirado, para que se propaguen las tropas. A pesar de esto, bueno, pues el ataque va quedándose un poquito sin fuelle, las brujas que han muerto algunas por los laterales, pero aún así tiene todavía la habilidad de la reina con vida y, fijaos este detalle que es súper curioso, utiliza la curación en la reina arquera. Le da un poquito de salud, no sé si ha sido buena intención, quizá hubiera sido mejor ahora con los boleros, pero a pesar de esto, prácticamente ese hechizo le ha sobrado. O sea, que es que el ataque iba tan sobrado, bueno, aquí el último hechizo de veneno también le sobra, que le han sobrado dos hechizos con brujas. Es muy eficaz para Ayuntamiento 9, yo siempre que subo ataques de brujas os digo lo mismo. Os recomiendo que ataquéis con híbridos porque es la manera de entender, de disfrutar el juego y también de ir mejorando antes de subir. A pesar de esto, lógicamente, en competitivo o si lo que queréis es cerrar al 100%, sea como sea las bases enemigas, las brujas siempre van a ser un escudo, las han nerfeado y aún así siguen estando OP. Fijaos, un nuevo hechizo de rabia malgastado, un hechizo de salto malgastado y a pesar de esto acaba siendo pleno. Estamos hablando prácticamente de un ataque con uno o dos hechizos menos porque no son ni necesarios. Sale el castillo del clan, lo mata bien con los veneros mientras los golems tanquean, utiliza bien ese hechizo de salto y ese hechizo de curación para conseguir que las tropas entren ahora sí al centro. Bueno, la reina arquera que va a encargarse de la ballesta y aunque queda una teslazón por fuera, tenemos todavía golems, tenemos todavía brujas y esto pues acaba siendo de nuevo un 100%. Un poco más ajustado que antes, los ataques sí que son, ¿no? Os estoy mostrando ataques de guerra, pero también es eso, ¿no? Pensad que los ataques que subí la última vez con brujas eran ataques muy solventes, quieras o no el nerfeo, se nota un poquito y como se nota un poquito los ataques que estéis viendo pues quedan un pelín como un poquito más justos, ¿no? Creo que se ve fácilmente. Así que nada chicos, os voy a dejar este último, espero que os haya gustado el vídeo, no me quiero entretener mucho más, dejadme un buen like si os ha gustado el vídeo y ya me ponéis en los comentarios si sois de atacar con brujas, si habéis notado el nerfeo o si las odiáis enormemente y jamás atacaríais con ellas. Un saludo muy grande a todos, nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más. Class of Clans. ¡Suscríbete! objeta. K Gracias por ver el video.